A esta hora enlazamos con ustedes en este indirecto para informar que a través de la cuenta de Twitter el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, acaba de publicar un comunicado que dice la República Bolivariana de Venezuela expresa su más contundente rechazo ante los hechos perpetrados la noche del 5 de abril de 2024 en la sede de la misión diplomática de los Estados Unidos Mexicanos por parte de los órganos de seguridad del gobierno de Ecuador en los que ilegalmente allanaron y capturaron al ex vicepresidente Jorge Glass a quien el gobierno mexicano le había otorgado asilo político producto de la atroza persecución de la cual ha sido víctima el comunicado lo acompaña también un escrito emitido por la cancillería que encabeza diciendo la República Bolivariana de Venezuela expresa su más contundente rechazo ante los hechos perpetrados la noche de este 5 de abril de 2024 en la sede de la misión diplomática de los Estados Unidos Mexicanos por parte de los órganos de seguridad del Estado de Ecuador del gobierno de Ecuador en los que ilegalmente allanaron y capturaron al ex vicepresidente Jorge Glass a quien el gobierno mexicano le había otorgado asilo político producto de la atroz persecución de la cual ha sido víctima todo esto constituye una acción que ni en las más atroces dictaduras de la región como la de Augusto Pinochet en Chile o Jorge Rafael Videla en Argentina se había registrado un acontecimiento como el de hoy creando un preocupante precedente para Ecuador y el mundo con esta acción el gobierno ecuatoriano se coloca a la par del criminal régimen de Israel el cual en las últimas horas ha bombardeado la sede consular de la República Islámica de Irán en Damasco, Siria violando de manera brutal e indignante todo principio dentro del marco del derecho internacional este terrible acto también se asemeja al repudiable asalto a la embajada de Venezuela en Uruguay en el año 1976 por parte del gobierno de Juan María Bordaberri en el marco de la ejecución del conocido Plan Cóndor respaldado por los Estados Unidos también lo acompaña otra comunicado en este que encabeza diciendo en esta excesiva falta de pudor y sentido común por parte de las autoridades ecuatorianas alertamos a los gobiernos del mundo sobre el posible surgimiento de una época de terror para el Ecuador donde el neofascismo como ideología extrema y totalitaria se estaría manifestando la República Bolivariana de Venezuela reitera su más profunda condena y expresa su absoluto respaldo al pueblo y gobierno de México ante los viles actos perpetrados en contra del derecho internacional y la soberanía de su Estado asimismo exhortamos a la comunidad internacional a tomar medidas ante estos repudiables actos que atentan contra la integridad y estabilidad en plena América Latina como zona de paz Caracas 6 de abril de 2024 es parte de la información que tenemos hasta el momento sigan disfrutando de la programación que les ofrece venezolana de televisión